En el cielo colombiano, una estrella radiante brilló, llegó a nuestras tierras desde Tuz la presentación. Sabanilla la recibió aquel 26 de mayo, Madre Maripuspa, tu espíritu ha llegado, el ardor por la gloria de Dios. Aquellas hermanas atrajo aliviar el dolor humano en estos campos lejanos. Sabanilla la recibió aquel 26 de mayo, Madre Maripuspa, tu espíritu ha llegado, Con la alegría y paz del atardecer, San Juan de Dios las esperaba. Y así fue como iniciaron la misión a que fueron llamadas. Sabanilla la recibió aquel 26 de mayo, Madre Maripuspa, tu espíritu ha llegado, Tu carisma, Maripuspa, sigue creciendo en Colombia, Sabanilla la recibió aquel 26 de mayo, Madre Maripuspa, tu espíritu ha llegado, Sabanilla la recibió aquel 26 de mayo, Madre Maripuspa, tu espíritu ha llegado, 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 Gracias.